El Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad será ocupado por el escribano Juan Manuel Pedrini, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología por el licenciado Francisco Romero, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos por el ingeniero Omar Judis, el Ministerio de Desarrollo Social será ocupado por la contadora Beatriz Bogado, el Ministerio de la Producción será ocupado por el doctor Enrique Orban, el Ministerio de Salud Pública será ocupado por el doctor Francisco Vaquero, el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas por el licenciado Federico Muñoz Femenía, de Industria, Empleo y Trabajo por el licenciado Sebastián Agostini, de Desarrollo Urbano y Territorial por Gustavo Martínez, de Planificación y Ambiente por el ingeniero Raúl Coduti, el Secretario General de la Gobernación será el doctor Juan Chaquírez, la Secretaria de Inversiones, Asuntos Internacionales y Promoción será ocupada por la licenciada, la doctora Teresa Dunbeck y el Secretario de Derechos Humanos por José Luis Valenzuela. Con esto presentamos nuestro gabinete y el gabinete a su vez tiene los distintos equipos y los distintos cargos de carácter institucional, o sea, todos los organismos descentralizados, instituciones, se darán a conocer en las próximas 48 a 72 horas. La verdad que es una satisfacción y mayor compromiso, por supuesto. Cuando uno llega a ciertas metas, como dijo el gobernador, no solo hay que mantenerlas, sino que hay que seguir trabajando para buscar reducirlas aún más las metas que teníamos y progresar, ¿viste? Y el gran objetivo del próximo periodo es la calidad, que hay mucha mejor calidad en la atención médica. Y este es un desafío que es llevar el área al rango de ministerio, e incorporar la cuestión ambiental también a la gestión de este ministerio. Por lo tanto, para nosotros el desafío es consolidar el trabajo que hemos iniciado ya hace cuatro años en todo lo que es el avance que se ha registrado en la metodología de planificación estratégica, en la definición o en el seguimiento de las metas definidas por el gobernador en las distintas áreas, en las distintas jurisdicciones de gobierno, e incorporar la cuestión ambiental como un desafío nuevo, sobre todo teniendo en cuenta algunos problemas muy serios que tenemos vinculados a todo lo que es el tratamiento de residuos sólidos urbanos, regulación de la frontera agropecuaria, tratamiento de residuos sólidos y también patológicos y peligrosos, y también el mejoramiento del hábitat de los asentamientos humanos, sobre todo del área metropolitana de Gran Resistencia y también de otras ciudades de la provincia. Es un honor para mí esta ratificación y como decía recientemente, lejos de pensar en lo bueno realizado, que la verdad que terminamos el año con el mayor presupuesto educativo de la historia, 34,50, con una recomposición salarial importante, con una ley provincial de educación conseguida a través del consenso de todos, sin paros y con una mesa de diálogo propositivo con los sindicatos, ya estamos pensando en lo que viene. El sábado en el centro tecnológico en el puerto de Barranqueras, con 350 integrantes, funcionarios del Ministerio de Educación, vamos a trabajar todo el sábado 10 para las metas del 2012-2015. Esto es renovación de energías, de compromisos, educación siempre tiene que mirar para adelante, lo pasado es buena memoria, pero tenemos que pensar en todo lo que falta por hacer. Vamos a trabajar para cumplir con los objetivos que nos requiriera el gobernador de la provincia, que tienen que ver con la regularización dominial, el ordenamiento territorial, un plan habitacional especial para sectores que no han regularizado todavía la situación dominial de los terrenos, y bueno, trabajar respecto al ordenamiento territorial urbano y rural, para que podamos coordinar acciones con todos los sectores de la comunidad que vienen desarrollando una vida económica, social y cultural en estos sectores, en los cuales no se ha regularizado todavía su situación dominial.